En este último decenio, cada vez más diseñadoras chinas, entre ellas Mashama, Kuopei y Tiarei Wang, han dejado su impronta en importados eventos como las Semanas de la Moda de Londres, Nueva York, París y Milán. Conozcamos más sobre estas importantes modistas. La presentación de Mashama en el Palacio de Tokio en París fue una regresión a sus días de San Martín en Londres, a la escena musical alternativa de su natal china y al mundo de los clubes nocturnos berlineses, todo ello mezclado con un enfoque muy contemporáneo hacia la rigurosidad que le enseñó Alexander McQueen. Esta temporada la colección lleva por nombre P, por PUM. Trato básicamente sobre mi estancia en Londres, donde realicé mis estudios y mi gradué de San Martín, y donde trabajé para Alexander McQueen. Yo crecí en Beijing, donde existe una gran escena musical alternativa, por lo que pensé de cierta manera que todo ello me brindaba una oportunidad para explorar dichos ambientes, reflejar el espíritu de Berlín. Pero Mashama no es la primera modista china que presenta su trabajo en las principales Semanas de la Moda. En enero de 2016, la colección El Patio del Emperador, de la diseñadora Guopay, cautivó a los participantes de la Semana de la Moda de París, por sus exquisitas y majestuosas creaciones. Esta es mi colección de alta costura en París. Lo que me gustaría lograr con ella es traer los patios del emperador a la capital francesa, para que el público pueda hacer los elementos de las diseñadoras. Más allá de la creciente tensión hacia los diseños de Guopay en el exterior, una nueva generación de diseñadoras también han incursionado en Nueva York y París, con modelos nacidos para ganarse la mirada internacional. La diseñadora china Wang Tao ha irrumpido en la Semana de la Moda de Nueva York con esta colección única. Los diseños de Tao Rei Wang han sido muy alabados por la industria de la moda, y se han ganado la admiración de varias celebridades. Las mangas de terciopelo incorporan dobladillos de estilo chino y contrastan colores como el azul y el rojo. El forro es de seda en su totalidad. El tejido también es de estilo chino. Nuestras prendas están hechas por varios artesanos de Shanghai. Nosotros, los ciudadanos chinos, solemos decir que las cosas solo se pueden sentir, no decir. Cuando te pones una prenda y se siente bien, todo lo demás también lo está. Angélica Chang, editora jefa de la edición china de Vogue, destaca un nuevo desafío al que hace enfrente todos los diseñadores chinos. Los diseñadores chinos de esta nueva generación son mucho más fuertes que antes. Tienen una buena educación, saben sobre moda, han desarrollado un estilo, tienen una voz, pero por otra parte, creo que los comunicadores chinos han comenzado a aceptar los diseños de nuestro país. En el comienzo, la demanda se concentraba en las grandes marcas importadas, pero los consumidores son ahora más seguros de sí mismos, pues consideran que no tienen nada que probar, confían en escoger algo que aunque no sea fácilmente reconocible, les quede mejor. Y ese es precisamente el objetivo de los diseñadores de moda chinos, que pretenden pasar de una promesa hacia un impacto a largo plazo en el mundo de la alta costura. Esta es, además, la diferencia entre el hecho en China y el diseñado en China. CGTN en Español